Gracias. Gracias. Entonces, ahora vamos a ver cómo construir la curva Roque. El programa, el pacote que uso, pero pueden usar cualquier otro, es este, que es Presencia Absencia, que es Venda Ecología, ¿cierto? En ese pacote, vosotros van a encontrar otras herramientas de ecología. Aquí ya está el GLML, que vamos a usar después para los modelos mixtos, y otro pacote de agilidad. Esta es la estructura, primero es un general, de cómo son los datos. Entonces, aquí está el banco de datos, ¿cierto? Y aquí se empieza a trabajar con la curva Roque. Aquí ustedes colocan por optimización, ¿cuáles son los métodos que quieren que él apresente? Que él dé el punto de corte, o sea, sensibilidad igual a especificidad, o mínimo de distancia a Roque. Pueden colocar, creo que es, también, ¿cuáles son los métodos que quieren que él apresente, o mínimo de distancia a Roque. Y aquí los diferentes modelos, o sea, él puede plotar en un mismo gráfico varios modelos al mismo tiempo. Puedo mostrarse un, pero no confundir, ¿cierto? Y aquí indica el nombre del modelo. Aquí, aquí abajo, está calculado, este término que aparece aquí, es el punto de corte. Para que él solte, porque si no, no da, va simplemente a hacer la curva, ¿cuál es la curácia, por ejemplo? Puede impedir sensibilidad, especificidad, etc. Entonces, ¿cuáles son los parásitos que vimos en la aula pasada? ¿Cierto? Los viejos, los parásitos, no fecha. Entonces, voy a llamar este modelo. Y tenemos la área, y tenemos el año de captura del viejo. Entonces, voy a llamar, para definir la área y el año como factor. Y aquí va a estar la prevalencia. ¿Pronto? ¿Esto voy a llamar para atrás? Entonces, vamos a ver el sumario de ese modelo que nosotros hemos visto en la aula pasada, ¿cierto? Y aquí, que tenemos área, y que pasa con la interacción con el año, y el comprimiento del animal. Entonces, supongamos que retiramos el comprimiento. Entonces, ahí tenemos otro. Inclusive, vamos a retirar porque era superior a los 5%. Aquí tenemos un sumario. Vemos que a interacción, por ejemplo, permanece claramente no modelo. Entonces, queremos ver, o sea, cuál es el poder de ese modelo. ¿Lembran que tenemos dudas, inclusive, ante los residuos, ¿cierto? Entonces, vamos a crear. El primer paso para poder construir la curva ROC es crear un pequeño banco de dados, donde va a estar qué cosa. O indicativo sería lo sujeito, lo sujeito, lo sujeito, lo sujeito, lo sujeito, si es o no está doente, y cuál sería la respuesta justa, ¿cierto? Entonces, vos podamos dar. Y vamos a ver ese banco de dados, que es grande. Opa, aquí. Entonces, aquí está el indicativo del sujeto, ¿cierto? Lo sujeito, ¿cierto? Si estaba o no estaba infectado por el parasita, y la probabilidad de ajustar, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos, este es el IUM, son los observados. Y aquí tengo la probabilidad de ajustar. Ahora, ¿cómo transformo esta probabilidad en 0 y 1 para comparar el ajustado con el observado? Por eso es que necesito la curva ROC. Entonces, el primer paso es ese, colocar eso en un conjunto de dados que yo llame P2Data. Y voy a pedir a curva que parece con ella, que faça a curva ROC. Ahí ficaron un poco juntos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos que la área que estaba debajo de la curva para ese modelo fue de 0,70 grados, que es el poder de discriminación, ¿cierto? Y aquí le solta los diferentes puntos de corte, que son los mismos que aparecen aquí en el gráfico. Entonces, sería 0,35 si consideramos la sensibilidad y la especificidad. Una sensibilidad igual a la especificidad. Y sería 0,47 si fuese el mínimo, pero 0,47 está cerca de 0,50. Entonces, esa es la curva. ¿Cierto? ¿La práctica tiene sentido de considerar las especificidades igual a la especificidad? Porque yo no tengo mucho conocimiento de la especificidad. ¿Cómo va a iniciar? ¿Cómo va a iniciar la obra en eso? No, no es eso. Porque usted está diciendo, depende del problema. La sensibilidad igual a la especificidad dice que usted está interesado en detectar de manera igual los doentes, cuantos no doentes. Que eso en una doenza simple, o sea, como gripe, puede tener sentido, ¿cierto? Ahora, en una doenza más complicada, más compleja, dependiendo del tratamiento, tal vez usted quiera una mayor sensibilidad que especificidad. Por eso ahí usted va a pedir un KS, por ejemplo. ¿Está claro? En un banco, por ejemplo, que da crédito. Lógico que él quiere detectar a aquellos que no van a pagar, pero también no quiere reyectar tantos porque pierde clientes que van a pagar, ¿está cierto? Que podrían llegar a pagar. Entonces, todo depende del problema, por eso que él da, si da, otras opciones como método de optimización. ¿Por ejemplo, la aplicación de un caos positivos? Eso. ¿Por ejemplo, la aplicación de un caos positivos? ¿Por ejemplo, la aplicación de un caos positivos? ¿Negocia más? O sea, eso depende del contexto del problema. ¿Por ejemplo, la aplicación de un caos positivos? ¿Por ejemplo, la aplicación de un caos positivos? ¿Por ejemplo, la aplicación de un caos positivos? ¡Gracias! ¡Gracias! Si el pecho tiene una probabilidad superior a 0,47, va a ser atribuido como que está contaminado, inferior no, suponemos aquí, 0,65, voy a atribuir que está infestado, o sea, voy a atribuir 1 para él. Y observada, aquí, en este caso, dio inferior, en mi modelo diría que él y es un 0, más observado fue 1, ¿cierto? Aquí, dos ceros, 0,31, 0,31, todos menores porque son 0, más teño 0 y dio 0,65. Ahí, ¿qué acontenzaría con el modelo? ¿Qué nos daría, segundo, ese punto de corte? Eso sería un falso positivo, estaría, ¿estás harta? Porque sería atribuido un 1 y la realidad es un 0. Entonces, lo que estamos avaliando, ¿qué son estos? Por eso coloquen en transparencia, son medidas de desempeño, lo que, lo poder predictivo, cuánto él está acertando o no. Esta es la probabilidad que el modelo está dando. Esa es la probabilidad que es atribuido para este peixe que fue capturado en una cierta área, en una cierta determinada área, ¿cierto? Entonces. No, es eso, observado, se da terceros y uno. Y a partir del momento en que ese 0 se comienza a ficar en resistencia, va a ser un 2, por ejemplo. Y ahí es que ese valor se da la curva que pasa por entre ellos, por ejemplo. O sea, estos valores que están ahí, sí, es la curva de probabilidades, pero es una curva de probabilidades estimada, ¿está cierto? Entonces, la idea es como a partir de las probabilidades paso a tener la respuesta desejada que es saber de 0 y 1, porque no estoy interesado en las probabilidades. Estoy interesado en el paso intermediario, ¿só? Entonces, como decidir, o sea, porque mi respuesta, mi respuesta, mi respuesta, mi respuesta usual, que estamos acostumados, es 0 y 1, y aquí tengo probabilidades. Entonces, ¿cómo paso a tener un y en chapa? ¿Cómo paso a saber si es un 0 o es un 1? ¿Preciso de un punto de corte de probabilidades? Claro, justamente, para estimar un punto de corte, me va a hacer unas medidas de sensibilidad y especificidad para poder construir la curva ROG. La área que está debajo de la curva ROG me dice cuántos modelos van para predecer. Las otras medidas me van a servir para determinar el punto de corte. Entonces, aquí, el punto de corte, supongamos, para este criterio fue 0,47. Entonces, si el modelo dice que tiene acima de 0,47, él va a ser 1. ¿Cierto? Entonces, aquí dio 0,6,5,8 y alguna cosa. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Vamos a ver otro caso, todos así, ¿tú lo ven? Aquí, 0,36, 3. O modelo diría que 0, y observado fue 1. ¿Cierto? No sé si paso otra curva ROG, si no. Para, por aquí, déjame que lo que. una cosa es mi ah, está acá esto Pronto. Com este comando, presencia, ausencia, acurácia, ele que vai dar, vai soltar a sensibilidade e a especificidade em geral para este ponto de corte, de ser o coeficiente. Este PCC é o percentual de corretamente classificados. E esta medida Kappa é uma medida, vou entrar em detalhe, que é de concordância. Que é quanto, digamos que é também uma medida de dois asas, quanto ele concorda. É simila. Se chama Kappa, uma medida de concordância. Mas a que não nos interessa, são basicamente estas e esta de aqui. Certo? Então, mas vocês podem brincar e mudar o... Debaixo da curva. Vamos a poner a outra medida, que isto, quando trabalho no geral eu faço, e aí discuto justamente pelas implicâncias de um e outro. O que acontece se o ponto de corte fosse 0,35 em vez de 0,47, que era o que dava outro critério? Aumentou a sensibilidade, porém diminuiu a especificidade. A área é exatamente a mesma. O Kappa diminuiu um pouquinho. Certo? Então, aí é uma questão também de discutir com o médico, certo? Já aconteceu comigo, por exemplo, eu dava um ponto de corte, era conhecido da Ana, da doutora Ana, e que era um valor de hemoglobina, e o ponto de corte era demasiado exigente, ou seja, tinha demasiada sensibilidade, certo? Então, era um valor de hemoglobina muito baixo, que você nunca vai ter paciente com esses valores, acabava sendo, como é? Pouco realista. E que aí, isso surgiu, aí voltando a pensar do que se tratava, era um paciente que estava influenciando muito no modelo. E que não era detectado pela análise do diagnóstico. Conseguimos detectar depois, quando esse ponto de corte deu demasiado baixo. E aí, em que caso, esse paciente é retirado na base, ou não? Ele decidiu retirar porque era um caso totalmente atípico, ele inclusive se lembrava, te escondizou, que era um senhor, porque o trabalho era de leucemia com idosos. Um senhor idoso que tinha ainda viva mais, mais idoso ainda, lógico. E ele estava com uma anemia, não sei, tinha um valor de anemia baixíssimo, ou seja, um valor de hemoglobina baixíssimo, e tinha leucemia, mas estava bem, ele andava, ou seja, tinha as condições de vida dele, estava bem, ou seja, tinha muita mobilidade, não tinha nenhuma dependência e nada. Mas por quê? Porque ele era justamente quem cuidava da mãe. Então ele se esforçava, fazia um esforço extra-humano, para poder estar bem e tomar conta da mãe. Mas uma pessoa, exatamente, em essas mesmas condições, mas em outro meio associado, não ia resistir e ia estar em cama. E estar em cama, está certo? Então, pela condição social dele, não pela condição médica, decidimos retirar ele da base, e aí deu um ponto de corte mais suave do ponto de vista clínico. Obrigado. 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 Gracias. Sí, sí. Con aquella singularidad, ese tipo muy específico, ¿no? Como era errado, como era él, que tenía cinco objetivos, como era el tipo, la identidad de todos. Claro, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Paramos el grabazo? ¿Paró el grabazo? No. ¿No? Deberían ter colocado pin cuando él y para.